Bueno, el 21 de noviembre vamos a Costa Rica a semifinales del torneo de CRF Show. Voy a pelear contra un dominicano, es uno de los mejores peleadores del Caribe. Tiene bastante experiencia, pero pues yo sigo haciendo mi campamento con mi entrenador Bernardo Martínez y mi entrenador Wesley Tiffer, y pues nos sentimos listos para este reto. El 6 de diciembre vamos a Honduras a pelear directamente por el título de la promotora hondureña, entonces estamos listos. El dominicano, ¿qué cualidades, qué habilidades le has visto, qué conoces, y en base a eso vas a trabajar en tu preparación? Bueno, yo sí que lo miré pelear la última vez que yo peleé en Costa Rica, él es un striker, pero yo entreno bastante en mi boxeo, entreno con muy buenos peleadores de boxeo, y me siento listo para atacarlo en ese punto del striking. Mi lucha es muy buena y tengo un buen piso, entonces pensamos llevar la pelea primero de pie y después en el piso. ¿Y en Honduras qué has analizado acerca de tu rival que vas a tener ahí? Me voy a enfrentar con él en otra ocasión, pero la pelea se cayó y es un rival un poco cómodo, lo definiré yo para las habilidades que yo tengo, entonces mis expectativas son ganar esas dos peleas. ¿Qué decís del reto que aunque no han dicho tu nombre, pero voy a saber que están retando el campeón de la categoría en las 135 libras de un ex compañero tuyo como Eric Sos? Para mí eso no significa nada, yo he venido haciendo mejores peleas, he peleado cinco veces en un año, soy el campeón de la categoría, voy a pelear por títulos internacionales, que él me rete para mí eso no significa nada, no gano nada peleando con él, él ha peleado una vez en un año con un peleador que no tenía récord, entonces lo que él anda buscando eso lo va a agarrar, por sí decirlo, fama. Si se da esa pelea, ¿vos crees que ya lo conoces perfectamente y que podría ganar ese combate? Entrené con él hace mucho tiempo, entrené con él durante tres años, lo conozco, es él lo que puede hacer y lo que no puede hacer y yo he mejorado mucho durante estos dos años y pues siento que puedo vencerlo.